No me sigues llamando, ni celular ni al finjo Sé de ninguna vez que por teléfono no Ahora te apareces con el mismo cuento No sé quién eres tú, pero no me sirvió, no, 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 no Venga el abuso, siempre está en lo mismo Tiene mi teléfono quemado Cambio de línea, averigua por ahí Lo tuyo es lo mismo con lo mismo ¿Qué? Fanatismo Los bonos quedan ya No me sigues llamando, ni celular ni al finjo Ya estoy cansado de esta situación Tú no, llevas tiempo detrás de mí Pero no pasa nada Quítame el dedo del teléfono Me lo vas a quemar, mamá Quítame el dedo, quítame el dedo Quítame el dedo, me lo vas a quemar Ya estoy cansado de esta situación Quítame el dedo del celular Quítame el dedo, me lo vas a quemar Tremenda llamadera, que es quemadera la tuya Mami, no me dejas trabajar Quítame el dedo, me lo vas a quemar Y a las cuatro de la tarde Tú me mandas un mensaje diciendo Papi, no me vas a contestar Quítame el dedo, me lo vas a quemar Pero no vas a parar Sigue existiendo en lo mismo Es más, ahora te voy a bloquear Quítame el dedo, me lo vas a quemar A mí no me vas a quemar Yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Oye, yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Ya me viene caridad Llamando a que pague la morada Eso no sirvió Yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Me tienes sin bonos, sin mega y sin salto Lo tuyo es pa' largo No tienes cuando parar Yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Están pidiendo que te pase un peso Están mal Tienes que verte eso Yo no tengo un monopolio Ni celular que me tolllo Ni celular que me tolllo Ni celular que me tolllo Oye que lo tuyo es lo mismo Ni celular que me tolllo Ni celular que me tolllo La madruga es... Esa es luna de petróleo